Bueno, hola a todos, mi nombre es Martín Groisman y vamos a hablar entonces de anatomía de superficie de la rodilla. Con cada imagen que veamos a continuación vamos a seguir el orden de primero describir lo que se ve a simple vista en la superficie de la piel, luego vamos a buscar las estructuras palpables, sean duras o blandas, y por último vamos a proyectar otras estructuras que no se pueden palpar tan claramente sobre la superficie de la piel. Bueno, delimitamos primero la región, la rodilla se delimita trazando dos planos horizontales, uno que pasa por encima del borde superior de la rodilla a dos traveses de dedos y otro que pasa inferiormente a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. A su vez podemos dividir a la rodilla en anterior y posterior, una región rotuliana y una poplitea, y lo hacemos trazando dos líneas verticales que pasen a nivel de, o tangentes, a las superficies laterales de los cóndilos femorales. Entonces vemos así, a simple vista, que se eleva desde anterior una prominencia que corresponde a la rótula, otra más inferiormente y no tan notable que pertenece a la tuberosidad de la tibia, vemos una depresión por encima y por debajo de esta prominencia rotuliana que corresponde a distintos tendones y ligamentos que vamos a ver más adelante y también vemos que la forma para distinguir medial de lateral se usa, depende si da una convexidad, una concavidad. Me explico, el lado medial de la rodilla tiene forma convexa por las prominencias musculares que atravesan la región mientras que el lado lateral tiene forma cóncava. Entonces vemos los huesos que conforman la región, vemos la rótula, vemos del fémur los cóndilos y el espacio intercondilio, vemos de la tibia los cóndilos tibiales con su meseta tibial, la espina tibial, y vemos también la cabeza del peroné que articula con la tibia. En cuanto a la articulación de la rodilla, recuerden que está formada por la articulación fémur rotuliana y la fémur tibial, pero la articulación tibio-peronea no forma parte de ella. Bien, entonces vemos cuáles de estas estructuras óseas son accesibles a la palpación. Tenemos entonces la rótula en toda su superficie anterior, vemos las superficies medial y lateral de los cóndilos, medial y lateral del fémur, lo mismo con los cóndilos de la tibia, y vemos finalmente la tuberosidad de la tibia, la cabeza del peroné y toda la cara anterointerna de la tibia es palpable desde la rodilla hasta el tobillo. Bien, si ustedes intentando palpar se sitúan entre el fémur y la tibia van a caer en la interlínea articular. Esta interlínea articular corresponde a la palpación de la cápsula articular, como aquí ven, y esta cápsula articular está reforzada hacia medial y lateral por los ligamentos colaterales. El colateral tibial, que es un ligamento bien pegado a la cápsula y con forma de cinta, y el ligamento colateral peronio, que es un ligamento con forma de cordón y está separado de la cápsula, es palpable e individualizable. Bien, por último vemos los elementos músculos tendinosos de esta región. Insertándose en el borde superior de la rótula tenemos el tendón del cuádriceps, y saliendo del vértice de la rótula y yendo a la tuberosidad anterior de la tibia, tenemos el ligamento rotuliano. Estos dos tendones o ligamentos más el cuádriceps va a formar el aparato extensor de la rodilla y a la vez va a estar estabilizado por este otro elemento que pasa más lateralmente, que es el tracto iliotibial, que va a buscar el tubérculo de Herdi también en la epífisis proximal de la tibia. Este tracto iliotibial permite estabilizar a la rodilla durante la extensión porque permite la inserción o la prolongación de los músculos tensor de la fascia lata y glúteo mayor hasta la tibia. Más hacia medial encontramos en la cara anterior interna de la tibia la inserción de los músculos de la pata de ganso. La pata de ganso es una estructura formada por tres tendones y cada uno de estos tres tendones vienen de distintos músculos que provienen de distintas partes del muslo. Tenemos al músculo sartorio que viene de la cara anterior del muslo tenemos al músculo grácil que viene de la cara medial o del compartimiento medial del muslo y por último tenemos al semitendinoso que viene del compartimiento isquiotibial o posterior del muslo. Entonces vamos ahora a la cara posterior o a la región poplítida de la rodilla. Vamos a ver que como se ve muy bien en esta imagen que el sujeto está produciendo una contracción isométrica o sea tiene las fibras en tensión se remarcan muchísimo mejor los elementos músculos tendinosos que podemos ver en esta segunda imagen. Entonces podemos marcar al músculo semitendinoso y al músculo semimembranoso uno superficial y el otro profundo hacia superomedial. El músculo bíceps crural hacia superolateral y ambas cabezas del músculo gastrocnemio la medial y la lateral hacia inferior. Todos estos grupos musculares terminan delimitando en el centro una depresión que acá podemos ver tiene forma de rombo o de diamante que es la fosa poplítia. La fosa poplítia per se cuyo techo está formada por una fascia un refuerzo de la fascia que se llama fascia poplítia. Bien, y profundo a esta fascia poplítia encontramos los elementos vasculonerviosos propios contenidos en esta fosa poplítia. Como podemos ver va a pasar la arteria poplítia que está bien pegada contra el suelo de la fosa está más superficialmente y más lateralmente la vena y a su vez más superficialmente y más lateralmente va a discurrir el nervio tibial. Y bueno, como la arteria corre por esta región yo puedo relajar la fascia poplítia recreando una flexión de rodilla y entonces poder buscar el pulso poplítio si llevo mi dedo bien contra la articulación. Finalmente llegamos al plano más profundo que está formado por el músculo poplítio apoyado sobre la cápsula articular la cara posterior de esta cápsula articular de la articulación de la rodilla y vamos a ver distintos ligamentos que lo refuerzan como pueden ser el poplítio oblicuo dependencia del músculo semimembranoso y el ligamento poplítio arqueado que van a ser unas fibras de la cápsula que van a pasar por encima del músculo poplítio. Bien, ahora desde lateral para repasar podemos ver el ligamento colateral externo podemos ver el tracto ilio-tibial yendo a buscar el tubérculo de Herdi y podemos ver el tendón del bíceps crural yendo a buscar la cabeza del peroné muy importante en la región podemos encontrar a el nervio peronio común que yo no lo mencioné se puede ver en la fosa poplítia pero no es contenido de ella sino que está en relación a su pared superolateral y va a abandonar la región para ponerse en contacto con el cuello del peroné y en ese lugar es palpable yo puedo buscar con mi dedo a este nervio que se va a sentir como un cordón Bien, finalmente vamos a la cara medial y podemos ver el ligamento colateral interno podemos ver el tendón reflejo del músculo semimembranoso que busca la cara lateral del cóndilo tibial y podemos ver los músculos que forman la pata de ganso como ya dijimos el sartorio, el grácil y el semitendinoso en ese orden de anterior a posterior y de superior a inferior tomando inserción en la cara anterior interna de la tibia finalmente vamos a hablar de algunos elementos básculo nerviosos como ustedes pueden ver en cuanto a arterias no vamos a encontrar arterias grandes o que se puedan palpar el pulso en la cara anterior de la rodilla si vamos a buscar la arteria poplitea profundo en el hueco popliteo como ya les expliqué antes y en cuanto a venas vamos a ver que discurre la vena safena mayor y la menor ¿de qué manera? la vena safena mayor viene ascendiendo por la cara anterior interna de la pierna y al nivel de la rodilla va a hacerse posterior brevemente pasando detrás del cóndilo medial del fémur para luego surgir por la cara anterior del muslo y seguir su trayecto hasta el triángulo femoral y desde el lado posterior vemos como transcurre la vena safena menor por encima primero de la fascia poplitea para luego atravesar esta fascia hacerse profunda y desembocar en la vena poplitea bueno acá les dejo un repasito este es un miembro inferior derecho super idealizado de algún masculino envidiablemente marcado nada, repasen si quieren pausen el video y acá les dejo la región poplitea del mismo miembro inferior bueno, llegamos al final esta es la bibliografía que utilicé muchas gracias por su atención y no se rindan